El director departamental de educación nos habla sobre las actividades cívicas que se realizarán en diferentes centros educativos a nivel departamental y así poder recobrar un poco el valor cívico en los estudiantes. Las actividades patrias tienen una serie de actividades que cada establecimiento hace y que hemos tenido varias reuniones previas para ir haciendo la programación. A partir de este momento que hacemos la izada de la bandera aquí en Gobernación, que iniciamos las actividades cívicas acá en Gobernación, cada establecimiento empezará a hacer lo suyo en cada uno de sus contextos. De esa cuenta ellos tendrán una serie de actividades cívicas, todo tipo de concursos, actividades que mantengan ese fervor cívico entre los alumnos y que sigan creciendo en el amor que le debemos profesar a esta patria. Yo espero que todas estas actividades que se desarrollen sean en paz de Dios, que hagan actividades que no representen ningún peligro para los jovencitos y para las señoritas, sino que sean actividades que dignifiquen a la persona, que dignifiquen al ser humano y que hagan crecer a nuestra patria de Guatemala. En la juventud de hoy en día se han perdido mucho los valores cívicos. Claro, mira, hay varios factores que han intervenido en la pérdida de los valores. Primero, en la casa. La familia ha delegado la responsabilidad de la educación a sus hijos, a los maestros. Y los maestros no tienen el tiempo suficiente para formar esos valores en la escuela. Debemos entender que la escuela solo orienta, solo guía la casa en la que forma. Y hoy hemos entrado en una etapa difícil en donde los maestros se están educando con miedo. No tienen valor de educar porque los padres de familia solo están viendo las cosas malas que los maestros hacen para acusarlos, para rinculizarlos, para gritarles cosas. El padre de familia le ha quitado la autoridad al maestro. Y el maestro entonces al educar con miedo ya no quiere afrontar esas cosas tan importantes que es en la vida la seriedad, el respeto. Esa es la pérdida de valores. Pero tenemos que hacer un álbum. Los padres de familia tienen que entender que tienen que delegarle la responsabilidad al maestro para que eduque al hijo. Y los orientes solo así podemos tener hombres y mujeres que sean valiosos para la patria. Y podemos entregar la sociedad que todos queremos. Porque si ustedes se dan cuenta, ¿quién forma la ciudad? ¿Quién forma la sociedad? Solo los maestros. Si ahora les quitamos la autoridad a los maestros, dentro de 25 años, ¿qué educación vamos a tener? ¿Qué jóvenes vamos a tener? ¿Quién los formó? ¿A quiénes les quitamos la autoridad para que ya no le puedan decir nada a nadie? Los centros educativos están destruidos porque tenemos la conducta de la destrucción. Nadie dice nada porque destruyan. Que se destruya la cosa del Estado, como es del gobierno. Que el gobierno venga arreglándola. No, si todo esto es nuestro, todo se convierte en los fondos del Estado. Y el Estado somos todos. Los impuestos son de todos nosotros. Debemos de querer las cosas, apreciarlas, estimarlas. Los centros educativos son responsabilidad de todos. Los padres de familia deben irse a remangar, a cuidar cada uno de sus centros, que es donde están sus hijos formándose. Y quieren que sean buenos ciudadanos, tienen que aportar lo que cada uno tiene que hacer. Darle apoyo a los maestros, darle la responsabilidad, pero también educar a sus hijos con orden, con disciplina, con rigor, para fomentar esos valores que tanto y tanto nos hacen ahora. ¡Gracias!